Esto nos lleva a ver cuáles son los supuestos que habitualmente nos encontramos. Resolver cualquier problema derivado de la obtención de una prestación económica, por ejemplo, porque tenga que acudir a la Seguridad Social para solicitar una pensión, tal y cual, le exijan ese documento de ser tutor o ser representante legal de esa persona. Todos estos problemas se solucionan, se solventan, diciéndolo, en primer lugar, y, en segundo lugar, solicitando la medida cautelar. Los juzgados no son tan ajenos a la realidad de las personas, no vivimos de espalda la sociedad. Si ustedes plantean la necesidad, o por parte de la familia, se plantea una necesidad de una medida cautelar, por lo menos por parte de Fiscalía vamos a ser receptivos e incluso vamos a hacer lo posible y lo imposible para que el juzgado también sea receptivo. Para adoptar una medida cautelar, requisitos. Yo soy el fiscal de los requisitos, ya lo saben ustedes. La existencia y la apariencia de un buen derecho, que al menos nos parezca, o al juzgado le parezca, que debe adoptarse la medida. O sea, existe una razón. Es decir, vemos que al menos, ya discutiremos en juicio, pero al principio nos parece que sí, si procede esa medida. En segundo lugar, la necesidad. Es decir, sea la única vía posible. Es decir, bueno, muchas veces se plantean medidas cautelares y dicen, bueno, usted tiene varias alternativas y la alternativa de venir aquí no es la única. Entonces no te la van a dar. En segundo lugar, la proporcionalidad. En caso de medidas cautelares te van a dar lo justo. No te van a dar más. Por lo tanto, no pidamos más de lo justo porque te van a dar lo mínimo. Dicen, a ustedes les vamos a arreglar el tema, pero se los van a arreglar lo justito. Y ya después, ya vengan ustedes y ya en la sentencia, a lo mejor les doy más. Pero como es una medida cautelar y no tengo claro, a lo mejor no tengo pruebas suficientes, les doy lo justo. Esperen ustedes solamente lo justo. Y después, también me gustaría indicar que después existen una serie de medidas, como ya llamo yo, extrajudiciales, que son los llamados guardadores de hechos. Es decir, muchas veces los servicios sociales, sobre todo a través de la residencia de ancianos, nos ponen en conocimiento situaciones que de hecho existen. Es decir, una persona que está cuidando a otra que está incapacitada o presenta un grado de incapacidad. O una residencia de ancianos que tiene un enfermo que quiere abandonar, o un residente que quiere abandonar la residencia, que no tiene reconocido una incapacidad, pero que no pueden soltarlo en la calle. Es decir, bueno, o sea, en estos casos imprima la lógica. O sea, nosotros no vamos a meter a la cárcel a nadie de servicios sociales, ni a nadie de una residencia, porque retenga a alguna persona que no pueda salir a la calle y mientras no se tramita una demanda de incapacidad o se pide una medida cautelar. O sea, no somos tan tontos, vamos. Ni vamos a perseguirles a ustedes que muchas veces te vienen y dicen no, es que estoy cometiendo una detención ilegal. No, 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 no. Usted está haciendo una actuación amparada por derechos, que es la guarda de hechos, que está amparada por el Código Civil y que en principio, si la valoración que usted hace no es correcta, pues ya se lo diremos, pero aunque la valoración que hagan sea incorrecta, la única respuesta, por lo menos por parte de Fiscalía, yo me comprometo por parte de Fiscalía de Aronar, es que no le vamos a meter la cárcel. No se preocupen, que no le vamos a meterle un procedimiento penal por detención ilegal a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esa colaboración, nosotros necesitamos que efectivamente si hay una persona que es incapaz se le proteja. O sea, no es si siempre se busque la medida más adecuada, sea, exista una sentencia de incapacidad o no. No existiendo una demanda de incapacidad, están ustedes protegidos por la guarda de hechos, también tienen la obligación de comunicarlo, promover la demanda de incapacidad o comunicar a la Fiscalía para que se promueva la demanda de incapacidad y nosotros solicitamos la medida cautelar, ningún problema. Pero mientras que eso sucede, no me dejen al enfermo en la calle ni al ancianito en la calle, no me lo dejen. ¿Vale? Una vez que hemos tramitado el procedimiento, tenemos las medidas cautelares, ¿qué sucede? Sucede que hay una sentencia, el juez decide si esa persona es incapaz o es capaz. Una vez nos darán la razón y otras veces nos la quitarán, es algo que debemos aceptar, acéptenlo en ustedes, acéptenlo en nosotros. Muchas veces a lo mejor creemos que esa persona deba ser incapacitada y nos dicen que no es. Que no es. Bueno, pues aceptarla. Normalmente también les digo que el procedimiento de incapacitación es ABC, en lo que diga el forense y lo que vea el juez. Básicamente. Si el forense dice que no y el juez dice que no, no hay nada que hacer. No es si, no, insistan, no tiene sentido. Si el forense dice que sí, va a ser que sí. Y esto nos lo jugamos todos a esa carta. ¿Qué va a suceder cuando se declara una persona incapaz? Pues bien, se va a establecer un régimen de guarda de esa persona. Se va a establecer una tutela, una curatela, se va a rehabilitar la patria potesta o se va a prorrogar la patria potesta. La sentencia de incapacidad puede tener un contenido amplio, es decir, entender que esa persona no puede gobernar ni su propia persona ni sus bienes y por lo tanto someterla a un régimen de tutela total y absoluto, que es decir, le devuelvo a tener usted unos padres. Un padre o una madre. El mismo régimen o un régimen parecido porque luego veremos qué es eso, fundamentalmente. O bien pensar que la sentencia es decir que solamente usted lo que no puede es gobernar sus bienes. En esos casos, lo normal es que se le establezca un régimen de lo que llamamos curatela, es decir, usted, su persona, la gobierna como usted quiera, usted puede vivir solo, salir, entrar, ir a comprar, hacer los actos cotidianos de su vida, pero si usted lo que quiere es hacer un acto más grande, más amplio sobre sus bienes, ojo, ahí cuenta la... Usted necesita el complemento de capacidad de otra persona que denominamos curador. ¿Qué sucede cuando son... las personas que son sometidas en capacidad tienen padres? En estos casos no se va a nombrar tutor, lo que se va a hacer es o bien rehabilitar la patria potestad o bien prorrogarla. Es decir, esa persona que es menor de edad, que es incapacitada antes de que alcance la mayoría de edad, lo que se hace a los padres es prorrogarle la patria potestad. Es decir, usted, cuando llegue a los 18 años, va a seguir siendo padre de ese niño. Y usted no va a tener un régimen de tutela y unas obligaciones de tutor. No, las obligaciones que tiene es de padre. Usted sigue siendo padre de esa persona porque sigue siendo un menor, en definitiva. ¿Qué sucede? Que si efectivamente unimos la etapa de minoría de edad con la mayoría de edad, por ejemplo, una persona, un menor de edad que tenga retraso mental, lo que se hace es prorrogar la patria potestad. Lo dice el juez. Cuando ese menor alcance los 18 años, usted continuará teniendo la patria potestad porque tiene la patria potestad prorrogada. ¿Qué sucede si esa persona, alcanzado la mayoría de edad, no tiene ninguna enfermedad o deficiencia incapacitante, ha desarrollado su vida normalmente y después, alcanzada determinada edad, o 30, 40, 50 años, deviene una enfermedad incapacitante? ¿Qué sucede? Que es igual. Si tiene sus padres, y sus padres están vivos, se consideran actos idóneos, lo que hace es rehabilitarse la patria potestad. Es decir, no se le puede prorrogar porque no es una continuidad, se le rehabilita. Pero siguen siendo padres y tendrán las obligaciones inherentes a los padres, no a los tutores. El problema, otro de los problemas, es que siempre se nos plantea en fiscalía, supongo en servicios sociales, es decir, bueno, si incapacitamos a este pariente familiar, ¿a quién le cae? ¿A quién le cae la tutela? Y ese es otro de los temas. En primer lugar, muchas veces, los primeros problemas que nos plantean es que nos encontramos con dos tipos de familias. Es decir, aquellos tipos de familias donde existe una colaboración, es decir, siempre hay alguien dispuesto a hacerse cargo de esa persona incapaz, y después está la familia que no, que simplemente lo que quieren es que les quiten el problema encima y que nadie quiere hacerse cargo, normalmente de la persona, porque de la casa y los bienes todos quieren hacerse cargo. Pero bueno, la obligación de los parientes y familiares es clara dentro de nuestro Código Civil, es decir, ser familia de alguien supone unos derechos, es decir, les heredas. Una vez que fallecen, recibe sus bienes. Pues ser padre, madre, hermano, tío, primo, tal y cual, establece también unas obligaciones. Y dentro de esas obligaciones está la de si tienes un pariente incapaz, ser su tutor. En principio, nuestro Código Civil, y lo pongo ahí, en el artículo 234, llama a ser tutores, en primer lugar, al cónyuge, la persona próxima, la persona con quien convive, después llama a los padres, después llama a la persona designada por estos en testamento, a los descendientes, a los ascendientes, a los hermanos que designe el juez. Y pongo entre paréntesis, alteración razonable de este orden. No es tanto el criterio de preferencia, sino el que se tiene en cuenta por parte de Fiscalía y por parte de los jueces, sino es el de idoneidad. Si yo estimo que un hermano es mejor que un padre, para ser capaz, voy a pedir el hermano. Y si el juez lo entiende igual, va a decir que sea el hermano. Por mucho que nos diga, el 234 nos coloque antes al padre que al hermano. Es decir, el criterio de idoneidad es muy importante. Hasta el punto que el 235 nos permite que personas que no tengan una relación de familiaridad con ese presunto incapaz, con esa persona incapaz, puedan ser también llamados a ejercer el cargo de tutor. Es decir, no se circunscribe única y exclusivamente al núcleo de familiares. Una alternativa, otra alternativa, es decir, bueno, no tenemos familiares, no tenemos personas que tengan relación con el menor. ¿Quién va a ejercitar esa tutela? Pues bien, esa tutela deberá ser ejercitada por entidades públicas con tal finalidad. Todas las comunidades autónomas normalmente tienen constituidas una serie de entidades públicas que se dedican a la protección de menores incapaces. Con un requisito, no pueden ser lucrativas. Normalmente las entidades públicas no tienen ese carácter de lucrativo y por lo tanto pueden hacerse cargo de la tutela. También se ha planteado, se le viene planteando los centros públicos, por ejemplo, la residencia de ancianos y el director de la residencia de ancianos puede ser tutor. Pues habrá que ver lo que diga el estatuto de constitución de esa residencia. Si efectivamente le atribuye al director esas facultades, puede dárseles. Pero si no se le atribuye esas facultades de asumir tutela, en principio no le correspondería y por lo tanto no serían designados. Sin perjuicio de que esa persona continúe o no en ese centro. Después tiene una serie de personas que están excluidas por razones obvias. Los que han sido privados o suspendidos de patria potestad. Si a alguien la han quitado a sus hijos, evidentemente no le vamos a dar un incapaz. Sería una absurdez. Le quitamos los hijos y le damos a otra persona en la misma situación. ¿Para qué? ¿Para qué lo haga mal? No. Evidentemente no. Las personas que han sido removidas de una tutela anterior. Si a alguien le hemos tenido que quitar el cargo de tutor, evidentemente no le vamos a dar otro. Ni si no ocurriría. No hace falta en principio que lo dijera el Código Civil pero el Código Civil lo dice por si acaso. En principio también los que están condenados a penas privativas de libertad mientras la cumplen. Es evidente que una persona que está en Tenerife 2 mientras está internado en Tenerife 2 no puede ser tutor de nadie porque no tiene una relación con esa persona y esa persona necesita una serie de cuidados y debe cumplir con una serie de obligaciones que luego veremos que no puede cumplir desde allí. y después cuando existen personas condenadas si no se consideran aptos por la misma. Normalmente las condenas penales tienen un efecto estigmatizante que va mucho más allá de la propia condena penal y que en principio hacen dudar o ponen en cuestión la posibilidad de una persona pueda o no ser tutor. Evidentemente hay que valorar cada caso. Evidentemente si una persona ha sido condenada a unir exclusivamente por conducir un día a los efectos de bebidas alcohólicas pues tampoco eso le excluye definitivamente para ejercitar un cargo de tutor o por ejemplo porque conduzca un día sin permiso de conducir. Otra cosa es que si ha sido condenado por estafa bueno ya oye a lo mejor los bienes no se los damos o sea o nos planteamos más dudas y darle a esta señora el dinero del incapaz. Por lo tanto todos esos supuestos hay que valorarlos y por eso también establece esa distinción. Después hay personas idóneas o no idóneas la idóneidad o no idóneidad también viene indicada por parte del código civil hay veces que hay personas que tienen una imposibilidad absoluta de hecho para ser tutores pensemos decir la persona que debe ser protegida vive aquí y la persona que nos propone de tutor vive en Suiza y decimos a ver no puede ser o sea vamos a ver sería una una surdez otra vez por enemistad con el incapaz todos conocemos situaciones de odio entre familiares es decir bueno vamos a ver o sea esa persona que durante años ha estado odiando ha tenido un enfrentamiento que todo público y conocido con esa persona incapaz no le vamos a dar el gobierno de la persona y lo viene desencapaz o sea sería una una surdez después aquellos que tengan una mala conducta o una forma de vida que no sea conocida es decir normalmente para un incapaz el tutor es un modelo de conducta no solamente es una persona que le cuida sino también es un modelo de conducta si la conducta de esa persona no es entendemos que no es correcta o evidentemente no sobrevive o no atiende a sus necesidades con su propio esfuerzo un esfuerzo legal un trabajo o trabajando honradamente o tenemos sospechas evidentemente ante las mínimas sospechas vamos a decir que no